Estimados voluntarios, en estos momentos donde el tiempo y el espacio se congelan y se curvan, queremos recordar a un hombre de andar recto, Carlos Rogers Gutiérrez, el primer capitán de la quinta compañía, comandante y superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, un voluntario que vino de Valparaíso para formar la compañía y para moldearla con su carácter, con su inteligencia y con su entrega. Un hombre multifacético, político, también un hombre del quehacer público, fue alcalde e intendente de Santiago. En este centenario, donde conmemoramos un siglo de su fallecimiento, es importante mirar atrás y descubrir en aquellos prohombres que construyeron la compañía, pero también la institución, la múltiple capacidad de entregar en distintos ámbitos, esa habilidad casi renacentista de enfrentar distintas tareas y sacarlas adelante. Por eso es tan singular recordar la memoria de Carlos Rogers Gutiérrez, un fundador, pero también un forjador de una compañía y un hombre que también puso la impronta quintina en el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Reciban ustedes un cariñoso saludo también a sus descendientes que hoy forman parte de la Quinta y mantengan vivo el legado que Carlos Rogers impuso en su compañía y en la institución. Compañía Nación, fin. Estimados oficiales y voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago. En la historia de nuestra institución, son escasas las hojas de servicio que muestran una trayectoria bomberil como la de don Carlos Rogers Gutiérrez de la Fuente. Hoy, al cumplirse el centenario de su partida, recordamos al fundador y primer capitán de la Quinta, quien además fuera nueve años comandante y cuatro años superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago. En su vida pública, Carlos Rogers fue intendente de Santiago, diputado por Cobelemu y alcalde de Santiago. En sus 47 años de servicio, 35 de ellos como director honorario, fue un testigo privilegiado del nacimiento y primeras etapas de la Quinta, pero también de la consolidación del Cuerpo de Bomberos de Santiago como la institución republicana y democrática que visualizaron sus fundadores y que hasta hoy goza del respeto de la comunidad a la que sirve. Esta valoración, y por qué no decirlo, admiración ciudadana, se ha forjado gracias a hombres como Carlos Rogers que dedicaron sus vidas a servir al Cuerpo de Bomberos con pasión, disciplina y profesionalismo. En este camino, compartió con ilustres voluntarios como el fundador José Luis Claro, los superintendentes José Besa y Enrique Maquíber, el comandante Emiliano Yona y el secretario general Julio Bañados. En la Quinta, don Carlos Rogers tuvo un rol esencial. En los albores de nuestra fundación, el grupo de jóvenes entusiastas que proponía al Cuerpo de Bomberos de Santiago, una nueva compañía que cubriera el sector sur de la capital, debía elegir a alguien experimentado para dirigirlos en el servicio. Lo que los propios fundadores definieron como el bello pensamiento que nos ocupa, requería un líder que guiara su trabajo en los incendios y lo formara en la disciplina del estricto reglamento al que adherían. Así, los jóvenes de entonces, entre ellos Dávila, Valdés Vergara, Bravo, Santa María, Marchand Pereira, que tanto le dieron a la institución posteriormente, encontraron en el capitán Carlos Rogers un líder que los educó con el ejemplo de un maestro y los cuidó con el cariño de un padre. Hoy, casi 150 años después de esa primera elección de capitán, con orgullo decimos que ese camino de liderazgo y formación, iniciado por el fundador y primer capitán Carlos Rogers, es hoy uno de los pilares de la Quinta. Desde nuestra fundación, los voluntarios más antiguos cumplen un rol en la orientación y el cuidado de quienes se incorporan a las filas de la Quinta. Así lo hizo también don Carlos Rogers con sus hijos quintinos Carlos y Jorge, y no cabe duda de que también lo habría hecho con las cinco generaciones de sus descendientes que visten o han vestido la cotona verde. Desde 1873, esto se traduce en transmitir las tradiciones quintinas, promover el cuidado y respeto por los voluntarios más antiguos, formar para trabajar sin descanso en el servicio, enseñar desde el borde de la cancha la técnica y precisión que demanda una competencia, y, en definitiva, promover con el ejemplo el compromiso con los principios de honor, trabajo, disciplina y compañerismo que forman parte de nuestro juramento. Un relato de don Carlos Rogers en sus últimos años de vida refleja estos valores, absolutamente vigentes a cien años de su partida. Ha sido para mí la quinta compañía Escuela y Hogar, santa escuela del más puro altruismo y cariñoso hogar que me ha proporcionado las más grandes satisfacciones de mi vida. Formé en sus primitivas filas junto con los más queridos compañeros de mi juventud. La he visto, más tarde, en mi edad madura, surgir noble y generosa, y me ha cabido la suerte de contemplar a las nuevas generaciones manteniendo, incólume y acrisolado, el espíritu que animó a los fundadores. Lo que fue esperanza es ahora la más hermosa de las realidades, la semilla fructificado y es ahora árbol frondoso, y no hay nada más grato para mi alma de antiguo bombero que la satisfacción de ver tan digno presente que colma, con exceso, las más ambiciosas aspiraciones que pudieran abrigarse para el porvenir. ¿Qué duda cabe? Si hace cien años el presente de entonces llenaba de satisfacción a nuestro primer capitán, ¿qué orgulloso estaría hoy de los 153 voluntarios que actualmente forman las filas de la Verde Arturo Prat? Pero muy especialmente de la dedicación y cariño con que nuestros honorarios forman, como a la familia que somos, a las nuevas generaciones. El desafío de ayer sigue presente hoy. El Cuerpo de Bomberos de Santiago y La Quinta requieren que nuestros jóvenes sean capaces de comprometerse con las tradiciones y la historia, se formen en la disciplina y la amistad, y renueven día a día el compromiso de servicio con la comunidad. Como director de La Quinta, le agradezco al fundador Carlos Rogers Gutiérrez de la Fuente sus años de servicio a la institución, su liderazgo en el servicio y sabiduría en el directorio. Pero por sobre todo, le agradezco por haber iniciado un camino de virtud que hemos recorrido con su ejemplo y que seguiremos adelante con la confianza que tenemos en nuestros 47 voluntarios activos, quienes tendrán la responsabilidad de asumir y transmitir el legado que hace 100 años nos dejó. Gracias a este pasado, el futuro de La Quinta es promisorio. Firme La Quinta. Firme La Quinta